¿Sigue vivir del cuento aún cuando falta Andy, cuando faltas tú? Sí, a ver, vivimos en noviembre del 2019 el evento de Andy, fue muy fuerte. ¿Cómo se vivió eso adentro? A ver, eso fue muy fuerte y da la casualidad, yo creo que lo conté en otra entrevista, en esos días que se decide eso, yo estaba poniendo voces en un animado y estaba un poco ajeno a lo que estaba pasando. Pero de momento ya, un día recuerdo que fue un lunes, creo que sí, porque me llamó, estuvimos hablando y me dice lo de Andy y me preocupa porque Andy va, es posible que tome cualquier decisión, no se sabe. Igual estaba la duda de lo que podía hacer Andy, justo llamó Andy ese día, nos cogió el teléfono y al otro día Andy decide venir para acá y me entero mejor de todo lo que estaba pasando. Porque ese fin de semana con Ernesto Piña estaba poniendo voces y no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Evidentemente que eso fue un golpe muy duro para el programa. Porque además, ya conoces a Andy trabajando. Les pidieron a ella que no se comunicaran con él, que no les quiera. No, 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 eso no existió. Es decir, eso de que no comunicarse, no. A veces incluso uno clava por protección, porque siempre, lo que cubano siempre piensa. El policía adentro. Sí, el policía es adentro, que tiene el micrófono en todos lados, esas cosas. Pero fue un golpe duro y a partir de ahí tuvimos que volvernos a reinventar el programa sin personajes clave que hacía Andy. Se logró. Lo que también fue la coincidencia, que llegó la COVID. Es decir, todo se unió para nosotros. Y empezamos a transmitir de la casa, es decir, una forma nueva de emitir el programa. Y creo que logramos pasar el bache, pero nunca estuvo, por supuesto, un 100%. Apareció el que hace el hijo de mi hermana, el sobrino. ¡Ah, excelente tipo! Muy buen muchacho. Creo que creció también chacón. Pero indiscutiblemente la ausencia de Andy siempre se sentía, porque además Andy tenía un personaje en el programa que generaba conflictos. A partir del cual, es decir, de lo que él decía, se generaban muchos conflictos. Y te sustituía con un bienvenido, te sustituía con, es decir, el bienvenido a Guaje. Yo creo que la ausencia de ustedes dos es vital, porque además tenían y tienen en el cariño de la gente algo muy especial que yo lo he podido ver aquí desde que llegó Andy, ahora con tu llegada.